En un carro de olvido, antes de aclarar De una estación del tiempo, decidido a rodar Rún, rún, se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad A los tres días carta con letra de coral Me dice que su viaje se alarga más y más Se va de Antofagasta sin dar una señal Y cuenta una aventura que pasó a deletrear Ay, 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 de mí Al medio de un gentío que tuve que afrontar Un transbordo por culpa del último huracán En un puente quebrado cerca de Vallenar Con una cruz al hombro, Rún, Rún, debió cruzar Rún, rún, siguió su viaje, llegó al Tamarubal Sentado en una piedra, se puso a divagar Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además Que la vida es mentira, que la muerte es verdad Y vacía como el hueco del mundo terrenal Rún, rún, mandó su carta por más